Hay un acuerdo que la ciudad no puede seguir basando su movilidad en el automóvil y diseñando los espacios públicos en torno al automóvil. Se convierte en un caos porque no hay reordenamiento adecuado para el transporte. No hay acceso suficiente al transporte público. Los tiempos de traslado tan amplios. Y altamente preocupante es la prioridad que se le da al auto particular, siendo este un auto o una modalidad ineficiente desde el punto de vista energética y altamente contaminante. La propia política pública dedica prácticamente todo su recurso en obra que se ve que es para los coches, para ser desnivel periféricos, vialidades elevadas. La cultura de los automovilistas hacia las bicis ha ido cambiando, pero creo que más por una lucha de los ciclistas que por programas gubernamentales. Hay distintas leyes, pero a la hora de la hora no son capaces de resolver muchos problemas que requieren de una coordinación a distintas escalas, con participación ciudadana, de académicos, de gobierno, de industria y demás. Falta articular las visiones globales y generales. La inexistencia de un marco regulatorio eficiente, así como la asignación de los derechos y concesiones para la prestación del servicio. Yo creo que un gran reto es revisar el marco normativo. No hay una planeación metropolitana, pienso yo que es necesaria una autoridad del transporte metropolitano. Pensar cómo estamos distribuyendo la superficie de la ciudad para las distintas formas de movilidad, qué tanto le estamos dando a los coches, qué tanto le estamos dando al transporte público, qué tanto le estamos dando a los peatones y a los ciclistas. Ponernos de acuerdo para proponer estas visiones de largo plazo, que no acaben con un gobierno o con un sexenio. La manera en la que se recaudan las opiniones de todos es muy inclusiva y muy puntual. El haber conocido a diversos actores de las diferentes áreas me nutre. La promoción de la bici y de caminar la ciudad me parece que es el acuerdo que me hace más feliz. Me parece también sorprendente que otros actores, incluso transportistas, estén en el tema. Me parece como ¡guau! Creo que la ciudad ideal sería invertir más al transporte público. Un transporte eficiente, eficaz, barato. Espacios para poder caminar. La intermodalidad, que puedas realmente integrar diferentes tipos de transporte. Metrobús, metro, coche y principalmente bicicleta. Y utilizar el coche en los fines de semana o cuando hay un trayecto realmente importante que no se puede hacer desde el transporte público. Me gustaría que toda esta información llegara directamente a los ciudadanos para que hicieran conciencia de que si hay profesionales, si hay personas que están haciendo algo por esta situación. Gracias. 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 Gracias.